... Solamente decirles que este órgano es un órgano permanente que sirve para mantener esa colaboración y esa coordinación necesaria entre el Gobierno de La Rioja y las entidades locales y que tiene por objetivo tratar todos aquellos asuntos que competen a los municipios asuntos que les interesan a los municipios y es precisamente en este órgano de cooperación donde el Gobierno suele, con carácter premio suele informar también de aquellos asuntos, de aquellos proyectos de ley, de aquellos decretos o de aquellos programas que las administraciones públicas quieren llevar a cabo. Es bueno que cuando haya quien... ... ... ... ... Gracias por ver el video